Es tiempo de solidaridad y quizá más que nunca es importante reconocer que la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras que anteriormente no gozaban de ningún tipo de derecho, hoy a pesar de las circunstancias, nuestras leyes prevén que no es correcto abandonar a su suerte a miles de personas que entregan parte de su vida a empresas y negocios. Aunque también las mismas circunstancias que atravesamos nos muestran cómo una gran parte de la población lidia con los efectos de más de 30 años de una política neoliberal que llevaron a miles, millones de mexicanos a vivir al día sin capacidad de ahorro y sin seguridad social. En el proyecto de transformación del país que llevamos a cabo, el trabajo dejó de ser un tema relegado, marginal y ha vuelto a la posición central que nunca debió haber dejado. Porque cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas. El trabajo es el generador de la riqueza, la principal fuente de ingresos de las familias mexicanas, la actividad que nos confiere identidad y mediante la cual desarrollamos una vocación.